Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su heredad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte en su heredad. Mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge es amar. Mi amor, es un amor de abajo, que desde venir me trajo, para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado, es el más olvidado, en su antiguo don. Mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor. Mi amor, es amor agarrido, es un sol encendido, porque merece amor. Mi amor, es un sol encendido, porque merece amor. Mi amor, es un sol encendido, porque merece amor. Mi amor, es un sol encendido, porque merece amor es un sol encendido, porque merece amor es un sol encendido. Gracias.